Hagamos una cosa, quiero que todos los que estén viendo este video le den like en este momento a este video Hagamos que este video llegue a cuantos likes? 220.000 220.000 likes pidió Scar en este video Y que todos se suscriban a este canal en este momento En este video voy a pasar 24 horas con la ex novia de mi amigo O mejor dicho, mi ex amigo Scar, como estas? Muy bien, encantada de estar aquí en tu canal, contigo aquí también al lado Ey, ¿por qué no me habías dicho que traías una niña al canal? Parse, ¿qué haces de acá? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Andrés Scar, tú también, eh Vamos, empezamos bien ¿Qué, parse? ¿En qué momento apareciste en mi auto? Cuando hay una niña en el canal, yo, ey Bueno chicos, perdón por eso, no sé qué pasa, está de acá Pero en fin, en este video vamos a pasar 24 horas con Scar, la ex novia de Antrax Porque se me canta de los huevos, por esa razón Antrax, si tenés este video, acá tenés ¿Vamos a pasar un gran día hoy, Scar? Sí, claro Es cierto, vamos para que salga Ay, bueno chicos, vamos a comer Novios por un día Ok, primer parada de este gran video, Scar Vinimos a comer sushi ¿Te gusta el sushi? Sí, me encanta Ya sé, por eso te traje acá Contigo más Ah Eso no me está gustando Parse, callate ¿Sabés quién me dijo que te gustaba el sushi? No, sí, sí Ahí está Scar, ahí está para vos Sí, para ti Algo que estuve viendo en el camino del restaurante y acá en el restaurante Estoy viendo el parse con Scar todo el tiempo hablando, sonriendo, coqueteando ¿Qué está pasando, parse? ¿Qué está pasando de qué? Ya me invitó a Monterrey Sí, ya te invité a Monterrey, claro Pero a mí no me gusta apagar hotel Me gusta dormir con alguien así abrazadito Ah, tengo cama, pero ahí abajo una otra cama Bueno, también Yo duermo ahí abajito Pero si te vas a caer de la cama, yo te recibo así Ya terminamos de comer Y ahora estamos dirigiéndonos a un parque Parse, no te caigas, ¿estás filmando bien? Tranquilo Sí, 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 todo bien, todo bien Vamos a ir a un parque Fue un guión de la mano, ¿no? No sé Vamos a ir a un parque Es que me gusta agarrarte la mano, Febi Yo también, claro Por las dudas, los parques estamos un poco timidos porque recién estamos empezando el video Pero más tarde, la timidez se nos va a ir, ¿eh? No, vamos a irnos en los returbios Pero vamos a ir a un parque porque vamos a tomarnos fotos Tumblr en pareja Con besos y todo Ah, claro ¿Quieren aparecer en mi video? Escucho una mierda, creo ¿Quieren aparecer en mi video? Sí ¡Vengan! Vamos a decirles que Scar es mi novia, a ver qué dicen ¡Me corta a mí! ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Me puedo tomar una foto? Eh, no ¿No? ¿Qué opinan de que estoy saliendo con Scar Lex? Ya saben quién, ¿no? Estamos saliendo, en serio ¿Yo hice lo mismo? Yo hice lo mismo con un amigo y no me voy a ir ¡No! ¡Ya lo echas a pulir! ¡No! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 es lo que parece ¿Qué sabor es? ¿Quieres probar? ¡No! ¡Ah! Chicos, tengan en cuenta que yo no tengo nada que ver, eh Yo no quiero meter en problemas Toda pareja en redes sociales siempre hace fotos Tumblr Entonces, hoy es el caso Me encargué de buscar tres fotos Tumblr de mi pareja Obviamente A ver, a ver, a ver Entonces, me encargué de buscar fotos Tumblr Pero que no se den besos Porque si no, no quiero hacer un champulín No hay que hacer champulín en la vida A ver, la de mierda de vuelta Entonces, vamos a empezar por esta foto, ¿ok? ¿Pero la del beso yo la puedo hacer? No, la del beso no Es que no hay beso No hay beso Va a ser incómodo, lo sé Pero bueno Estamos acá hace como 15 metros Y recién se acaba de dar cuenta ¡Felic! ¡Dámenlo! ¡Le pide a marcar a Amanda! Siempre es un placer encontrarme con ustedes en la calle Si me ven en la calle, salúdenme No, 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 aquí me acabo de encontrar A Fede Viene con Scar y con este El parcerito Uy, lo dudó, parce Hola Te quiero Ok, segundo intento O sea, miren mi cara Y miren a Scar cayéndose Vamos a hacer la segunda foto Que es esa Una foto muy buena ¿Por qué no la hacemos ella y yo? Porque es conmigo, no contigo La vamos a hacer en esa pared Y después vamos a hacer esta foto, Scar ¿Está bien? Sí, claro Pase a filmarme, por favor No me gusta esta idea Te toca, te toca Bueno chicos, espero que no me roben Listo chicos Tenemos el resultado Y así quedó la foto Amigos Cambio de planes El resultado de las tres fotos La voy a dejar en mi Instagram Ok, mi Instagram es Fede y Vigievani Si ustedes entran a mi perfil Van a estar en historias, ok Y ya de paso síganme Y si no tienen Instagram Háganse uno Ahora sí Que siga el video, ¿verdad Iván? Hola Vamos a esa transición Uno Dos Tres Parecemos pareja y todo Increíble Nunca había hecho fotos Tumblr con nadie Él es el primero Si quieren tener la foto Para que le tomen screenshot Y descargarla La voy a subir a historias de Instagram Ok, acá le dejo mi Instagram Fede y Vigievani Síganme Y ahí vean mis historias Que solamente las subí Para que las puedan descargar Para el fin de pantalla Nada que ver Vamos con la última foto La más amorosa Para esta foto Necesito lentes Párase por favor Muchas gracias Y tenés que tomar tú la foto Si, está bien Eso, tómalo Así Dale, sin pena Está buena, ¿eh? Está buena Chicos, ¿quieren verla? Acá se las dejo Este video sigue Y se me ocurrió Llevarte a tomar un helado Yo la he invitado a tomar el café Ah, no, me gusta el café ¿Te gusta el helado? Sí, me encanta el helado Ah, listo Perdiendo Conmigo Perdiendo, dice Parece que este es mi video Dios Ah, perdón Es su video Vamos chicos Vamos al parque, vengan Amigos, acá vamos a llegar a un parque Y hay mucha gente Parece que vas a dejar eso Vamos a una cosa Vamos a la mano Hay muchos señores acá Vamos a ver qué dicen ¿Va? Saben qué, chicos Recién subí una foto de mi Instagram Una historia Todos mis mensajes son Fe, Chapulín ¿Cómo hacer eso a Antrax? No se olviden Parce, ¿estás bien? Corre, parce No se olviden Que él me hizo lo mismo Cuando viajó a Miami ¿Se acuerdan? Esta es la venganza Atrasadísima Yo ni me acordaba Pero dije, bueno Una excusa, ¿no? Imagínense que nos graban Y nos unen a TikTok Ay, ojalá ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? Te presento a mi novia Hola Hola ¿Puedo tomar loco de la casa? No 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 Entonces yo le digo tipo, sí, sí, tómela, tómela, tómela. Esta cita no pudo ir mejor. Acá tenemos nuestros helados. Tenemos que comerlo de la forma que todos los comen las parejas. A ver, qué cringe que me da placer estar mirando. Le he comido. Pero, esperá, una pregunta. ¿Qué opinas de mi novia? Está muy bonita. Opa. Opa. Amigos, estamos con un señor que no va a ser una lectura de tarot. Queremos saber el futuro de nuestra relación. Ella es mi novia, entonces, bueno, queremos saber. ¿Nos filmás, parce? Ojalá que salga algo positivo. Dos preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Scarlett. ¿Qué edad tienes, Scarlett? 21. Scarlett Vigevani. Lo que me llama aquí la atención, hay mucho amor en la pareja por estas dos casas. Esta vez es marca algo de embarazo. Tengan cuidado con eso. ¿Embarazo? Logos de un 80% en embarazo. A nivel social, eres muy sociable, muy amiguera. Crees tener la razón en todo. Por poquito no tienes la razón en todo, ¿verdad? No te gustan las cosas a la mitad y te gusta todo rápido a tu manera, a tu modo. Y te molesta con la gente que es muy lenta para hacer las cosas. Amor, estás bien, excepto lo que te dije. Muy bien. O sea, bueno, ya sabes. Bueno. Tenemos que usar protección. Lectura final. Puedes hacer cuatro preguntas de lo que tú quieras. Decir, hacer mi novia en un futuro. Bro, respeto por mi novia, ¿sí? Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos hijos tendremos? Van a tener dos. Siempre quise dos. Yo uno, en realidad, pero bueno, dos que tú dirías. Preguntale si ya olvidaste a tu ex. ¿Puedo preguntar si ya olvidé a mi ex? Sí, ya. Te dije. Esto te está saliendo de mis manos. Bueno, aquí está la artista Carlos de Coyoacán, los saluda. Vengan acá a conocer Coyoacán. Chicos, este señor está ubicado en el centro de Coyoacán, en la plaza, en el parque, ¿ok? Así que si vienen, háganse una lectura con él. Bueno, bienvenida a mi casa. ¿A dónde? A mi casa, a mi casa. Creo que nunca has venido, ¿no? Nunca habías venido a mi casa. Una vez vinos a hacer una broma, me acuerdo, ¿no? Va re contento su cuarto. Yo recuerdo cuando no podíamos entrar así. Te doy permiso, te doy permiso. Chao, bebé. No. Recuerden una vez más, yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Qué es? Nos puede dar un momento de privacidad, por favor. Ay, paro, eso está gracioso. Chicos, ha llegado la noche, por si no me creen. No, ya en la noche. Ay, Dios. Paro, se está muy tonto. La hace reír igual, ¿eh? Debo reír, ¿sí ves? Bueno, ya está de noche. Compré exactamente eso para ti. ¿En serio? Obvio. Ay, gracias. Y bueno, como estamos en mi casa, vamos a hacer la miniatura de este video. Ustedes saben que yo siempre digo que yo soy un enfermo de las miniaturas. Y las miniaturas son muy importantes en los videos. Entonces, vamos a hacer la miniatura en mi cuarto. En la cama. En la cama, muy bien. Ok, estamos en mi cama, chicos. No quiero que piensen nada malo. Simplemente vamos a hacer la portada. Porque estoy seguro que esa foto en la cama le va a crear un poco de interés en hacerlo. Es que hay que en el video para verlo, entonces. Voy a traer una manta que es blanca porque no me gusta este color. Voy a poner una ropa de color y listo. ¿La vista? Sí. Qué vergüenza. Lo que uno hace por vistas es impresionante. Chicos, miren esta transición, ¿eh? Uno, dos. Listo, chicos. Ahora sí. ¿Lista? Sí. Bueno, vamos a la vuelta de esto. Ok, chicos. ¿Liste para la portada? ¿Lista? Ya. No sé, ¿cómo lo hago así? Vamos a ver cómo quedó. Capaz que puede ser más, un poquito más inteligente. ¿Vos con la marca? Sí. Chicos, este es el proceso de apuntada. Chicos, ya tenemos la portada. Hagamos una cosa. Quiero que todos los que estén viendo este video le den like en este momento a este video. Hagamos que este video llegue a cuántos likes? Doscientos veinte mil. Doscientos veinte mil likes pidió Scar en este video. Y que todos se suscriban a este canal en este momento. Y si llegan, salen contigo. ¿Aceptás? Acepto. Acepto. Ok, chicos, ya saben. Bueno, Scar, como última cosa, ya que soy mi novia por 24 horas, tenés que sí o sí conocer a mis vecinos. Bueno, saludarlos. ¿Va? Ah, va. Están en camino mis vecinos, así que vamos a verlos en un segundo. Scar, te presento a mis vecinos. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ah, perdón. Yo no te conocía. Yo no te conozco. A mí no te conozco. Hola. Yo soy Andrés. ¿Cómo estás? ¡Cállate! Todo el día estuvo así, haciendo pendejadas. ¿Cuántos likes en este video? ¿Qué? ¿220 mil likes? ¿Dijiste? No. Les vamos a pedir un favor. De pedido de todos, incluyendo Scar. Nada que ver. Chicos, miren este número. Faltan 130 mil suscriptores para llegar a 17 millones de suscriptores. Nada más, suscríbanse. Háganme feliz. Y por lo menos hoy tenemos que subir 20 mil suscriptores. Yo sé que ustedes pueden lograrlo. Simplemente suscribirse y nada más. Porque cuando llegamos a 17, mientras más me vea mamá, más me crece. 17. Ah, no, no era así. Bro, para eso es un cura. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿What the fuck? No, pero eso es anal. Les quiero presentar a Scar Day, que es mi novia por 24 horas. ¿Ya se besaron? No, no, no sé, chapulín. Una cosa es grabación, otra cosa es la vida real. Eso nunca. Es que el otro cabrón te hizo algo malo. Es un beso de actuación. Ah, bueno. No, eso no. ¿Beso de actuación? Sí, sí, sí. No. Agárralo, agárralo, agárralo. Que no se levante. Que no se levante. Yo sé que en esos 17 millones de suscriptores hay una novia disponible para parcer. Para que no te esté jodiendo. Bro, me gusta tu outfit, bro. No, el... Chicos, para terminar este 24 horas, yo quería salir de antro con Scar, pero lastimosamente Scar tiene cosas que hacer. En otra ciudad se tiene que ir. Pero imagínense si íbamos a ese museo de antro. Hoy ha sido el video perfecto. En este momento que están viendo este video, yo estoy viajando a Qatar. Voy a hacer muchos videos en Qatar de los partidos, obviamente. Espero que los puedan ver. Voy a ir a la Argentina-México. ¡Wow! Ah, también voy a ir, muy importante, al de Colombia contra Portugal. ¡Uuuuh! Para los que no entendieron el chiste, Colombia no fue el mundial. Por eso no. Bueno, chicos, estamos llegando al final de este video. Beso. Beso. Eso no. Editor, saca esta parte. Beso. Beso. Bueno, Scar, gracias por venir. Gracias por hacer parte de este video. ¿La pasaste bien? Sí. El parce, ¿cómo te veo yo? Tiene cara de demente. Bueno, les dejo el Instagram de Scar para que la sigan y sus TikTok. Ahí están apareciendo ahí arriba. Nada, chicos, me instan a Fede y Giorno y vayan a seguirme también para estar al tanto. Y sigan al parce, que es el penúltimo video en el canal, parce. Nos vemos pronto. Vas a venir el próximo año para México, ¿verdad? Si me invitas, sí. Voy a extrañar mucho, parce. Yo también. En dos días voy a hacer un video muy bueno, que es congelando cosas con nitrógeno líquido. Tienen que ver. Bueno, nada, me dejo hablar, perdón, chicos. Los quiero mucho y nos vemos en dos días con un nuevo video. Como dijo el papá del parce, los abandono. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.